ok le decía en el vídeo anterior que vamos a examinar otra cosa acá le damos aquí a la propiedad y aquí está esto donde dice haga cara nosotros creamos no hace mucho voy a ocultar esto y voy a presentar esto y si recuerdan nos vamos aquí a propiedad y fíjense que el apoyo de esta es el borde 3 de la extrusión esta y esto lo que es esta parte de aquí es el borde 3 el círculo de se recuerden eso y entonces aquí donde dice make face donde dice haga cara bueno está por defecto en verdad yo lo voy a cambiar a falso y hace esto esto funciona solamente si la curva el borde que se está que se está enlazando es cerrado vamos a seguir viendo aquí esto que dice aquí reclama al hijo bueno esto tiene un comportamiento los que los comportamientos son vamos a decir más o menos equivalente pero va a depender si la forma que se está enlazando está en el mismo cuerpo o si está en otro cuerpo vamos a empezar con esta si yo le digo esto que reclame su su hijo piense que esto que está acá el hijo es esto de aquí está en otro cuerpo ok si le digo aquí que lo reclame vamos a colocar esto como cierto donde está aquí lo voy a colocar como cierto fíjense lo que pasa que ahora tiene el binder tiene a su hijo cerca pero resulta que esto que está acá y esto que está acá en lo mismo son los es el mismo objeto si yo borro esto se borra esto lo que yo le haga este le va a pasar este porque realmente es lo mismo está bien y les decía también que si yo por ejemplo voy a ocultar este si yo por ejemplo creara de aquí en este voy a activar este y crear aquí un binder vamos a crearlo de todo está les comentaba que el efecto que tenía era distinto fíjense cómo está aquí está esto que dice origen el ss pad y el binder si yo a esto le digo que reclama a su hijo fíjense que pad que se ve de tercero allí vamos a decirle que lo reclame si pareciera que desaparece pero no desaparece sino que se mete acá está bien ese es el efecto de esto en el árbol se queda el hijo por decirlo así dentro del dentro del binder vamos a seguir viendo que más por acá aquí relativo ok vamos a utilizar ya voy a crear otro otro aquí otro cuerpo y voy a enlazar la misma cara la misma ok a esta que está acá voy a enlazar esta cara y le voy a crear un binder ok y ahora oculto y tengo esa parte de ella ahora esta parte de relativo que está aquí aquí lo que significa es que la posición de este enlace de este binder va a ser la misma que tiene el hijo está en este caso es esto de acá si yo moviera esto le moviera la posición a este borde a este cuerpo perdón vamos a moverse entonces le cambiamos aquí la posición fíjense que cuando no vamos a hacer una cosa vamos a mostrarla simultáneamente vamos a mostrar este y vamos a mostrar esto aquí está el cuerpo el sólido y aquí está el binder y al binder le voy a cambiar la posición donde está esto está en relativo está el cierto y yo le voy a cambiar a este de acá le voy a cambiar la posición y cuando se la cambio aquí antes de que se actualice fíjense que bueno como esto está en principio respecto a ese cuerpo se mueve pero cuando se actualiza fíjense lo que él pasa vuelve a la posición de el sólido si al que está haciendo referencia esta es esta parte de de relativo si por ejemplo me voy acá y yo le dijera esto que el relativo es falso entonces se mueve para acá está bien a bien qué más bueno vamos a seguir con esto que está acá ve que propiedad viene por ahí y que si tenemos que crear otro binder aquí está este de acá está relativo esto va a imout aunque ésta es importante bueno es una de las importantes y la vamos a ver en el siguiente vídeo mientras tanto ya saben la invitación a que se suscriban en mis canales de odyssey de youtube a que compartan a que le dan la campanita para que estén atentos nos vemos en el siguiente vídeo